Te enseño aquí las cuatro fases del presupuesto público. Primera, programación y formulación. Va de enero a agosto, donde se define la disponibilidad de recursos y su distribución entre las entidades. El Poder Ejecutivo tiene hasta el 30 de agosto para presentar el proyecto de ley del presupuesto público al Congreso. Segunda fase, aprobación. Va de septiembre a noviembre, donde se sustenta el proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto para luego debatirse y aprobarse en el Pleno del Congreso. Actualmente nos encontramos en esta fase. Tercera fase, ejecución y seguimiento. Va de enero a diciembre del siguiente año. Las entidades reciben sus recursos y atienden las obligaciones de gasto según el presupuesto aprobado. Cuarta y última fase, evaluación. Va de enero a diciembre, donde se miden los resultados obtenidos para mejorar la asignación del gasto en los años siguientes. Recuerda, el debate de aprobación del presupuesto público se encuentra disponible para todos, desde todos los canales oficiales del Congreso. Además, también estaremos compartiendo el debate en nuestras redes sociales. Construyamos unidos el Perú que queremos. Conpunche Perú. Gobierno del Perú.